Del 19 al 21 de enero, 32º Festival Provincial del Melón y la Sandía. Una tradicional celebración que ha trascendido las fronteras de la provincia. El encuentro será en Costa de Araujo y tiene lugar en el predio del festival, que está organizado por la Comisión Permanente del Festival, apoyado por la Municipalidad de La Valle. Habrá importantes sorteos por una suma de 100.000 pesos y una moto. También hay venta de comidas, stands de exposición de productos regionales y artesanías. Cada noche plagada de tradiciones y colorido. Los presentes podrán disfrutar de un destacado desfile de números artísticos. La grilla de espectáculos se prevé de la siguiente manera. Viernes 19 de enero, la presentación y coronación de la Reina de la Vendimia de Costa de Araujo, con la actuación de ballet folclóricos y artistas locales. En tanto, el sábado 20 de enero será la bendición de frutos, elección de la Reina Provincial del Festival 2018. Y en esta noche subirán al escenario Facundo Toro, Algarroba.com, Los Trovadores de Cuyo, Labriegos, Ariscos, Amuray y otros artistas reconocidos. La fiesta continuará el domingo 21 de enero y contará con una nutrida cartelera de artistas como La Conga, La Plena y La Clave. A no perdérselo del 19 al 21 de enero, en Costa de Araujo, el 32º Festival Provincial del Melón y la Sandía.